Voy a llamar a un chico y voy a llamar a David Manuel, que te he pillado bebiendo. Buenas noches, David. Una foto. Primero que nada, que luego me riñes. ¿Qué nos vas a cantar, David? El sitio de mi recreo. Como no estéis callados en esta canción, me quedo sola repartiendo, porque me encanta esta canción. No, es broma, pero silencio, por favor, con todos, ¿eh? Os estáis portando muy bien. ¿Nervioso? Un poquito. No, aquí nada, nervioso. ¿Le doy vueltas, como a David? No, no. ¿Le doy vueltas? Vueltas, 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 que eso quitan los nervios. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Y a por todas. Un aplauso, por favor. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos.